Acabamos de aprobar en Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley para huérfanos de feminicidio, porque no deberíamos tener ni un solo feminicidio en Colombia, pero cuando ocurren, ¿qué pasa con esas familias, con esos huérfanos que quedan desamparados, desprotegidos por parte del Estado? Por eso estamos pidiendo que haya una atención especial para estos huérfanos que están en condición de pobreza y extrema pobreza que quedan muchas veces a cargo de sus tíos, de sus abuelas, que asumen la responsabilidad emocional, pero también las responsabilidades económicas. Queremos que tengan mayor acceso a la educación, a la salud, que su proyecto de vida no se vea truncado y una atención muy específica en términos de atención psicosocial. Por eso agradecemos que en la Comisión Primera se haya aprobado de manera unánime este proyecto de ley que va para la Cámara, para la plenaria y luego pasa a sus dos debates en Senado.